Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Mox El día de hoy, todo el mundo me ha estado diciendo que haga 50 cosas sobre mí Pero ya la había hecho en mi canal personal antes Así que el día de hoy vamos a hacer 50 preguntas sobre mí Donde mi asistente, mi producción, Carla, saca la mano, Carla, ahí está la mano de Carla Me va a hacer 50 preguntas que he elegido de todos los comentarios de ustedes Así que, comencemos ¿A qué le huyes? ¿A qué le huyo? Este, a las locas, a las locas, a todas las locas ¿Qué te pone más activo? ¿Qué me pone más activo? Supongo que si duermo bien, como bien y bueno, hago deporte, eso me pone activo ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito de comida sería, por el momento, yo creo que el ceviche ¿Qué te hace quedarte quieto? ¿Qué me hace quedarme quieto? Una flaca bien Rickitex ¿A quién le pedirías perdón? Uy, a muchas personas, a muchas personas, no lo voy a poner acá ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es 1984 de George Orwell ¿Cuál es la frase que mejor aplicas en tu vida? ¿What the fuck? ¿Cuál es tu tema preferido para conversar? Eh, filosofía, me gusta mucho conversar de filosofía, es medio raro ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es El Club de la Pelea ¿Qué te da envidia? ¿Qué me da envidia? Ay, es una buena pregunta, ¿qué me da envidia? Supongo cuando alguien hace mejor las cosas que yo, ya sea en deportes o jugando videojuegos ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Supongo que los videos locos del internet que reviso todos los domingos y también mis amigos ¿Qué te sorprende? ¿Qué me sorprende? Me sorprende mucho la estupidez de la gente, siento que hay mucha gente muy estúpida en todo el mundo ¿Cuál es tu bien material más preciado? Yo diría que mi casa, pero si tuviera que elegir, supongo que mi computadora, creo que mi computadora sería mi bien más preciado ¿Cuál es tu bien no material más preciado? Mi bien no material más preciado, si no es material supongo que mi familia y mi perro ¿En qué inviertes más tu dinero? En remodelar mi casa, cada rato parado remodelando cosas, así que gasto mucho dinero en eso ¿Cuál es la mejor herencia que has recibido? La mejor herencia que he recibido, la sabiduría de mis abuelos ¿Cuál es tu mayor fobia? Las serpientes, odio a serpientes ¿Cómo te ves a ti mismo en 5 años? ¿Cómo me veo a mí mismo? Creo, creo, creo que he casado y con un hijo en camino, creo ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta y la que menos? Mi pelo, me gusta mucho mi pelo, me gusta mucho mi pelo, es la que menos me gusta, bueno era mi nariz que estaba chocada pero ahora ya no está chocada ¿Qué te conmueve? Bueno, ¿qué me conmueve? Me conmueve, me da impotencia como que ver a gente en la calle, me conmueve ver películas de perros y que los maten, ese tipo de cosas así me afectan, me choca ¿Cuál es tu ideal de felicidad? Mi ideal de felicidad sería, bueno, tener buena salud, tener a mis familias cerca, a mis amigos cerca y ser fiar todo el día, ese sería el ideal de felicidad mío ¿Qué te gustaría modificar de tu carácter? Que soy un poco maniático, de las cosas soy un poco perfeccionista y eso a veces me pasa factura porque me estreso demasiado en cosas que no debería estresarme ¿Cuánto mientes? ¿Cuánto miento? En porcentaje yo diría que miento un 10% de mentiras pues, inocentes, blancas o por ejemplo no me dicen ¿Qué vas a hacer hoy? Yo digo nada y eso es el otro lado ¿Qué te quita el miedo? ¿Qué me quita el miedo? Nada, estar cerca de una buena compañía de amigos o de mi familia, eso me quita el miedo ¿Cuál es el principio más importante de tu vida? El principio más importante de mi vida es, suena un poco raro pero es vivir, hay que vivir todo lo que se pueda ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Mi mayor logro definitivamente es tener un canal exitoso en YouTube ¿Qué es lo que aprecias de tus amigos? ¿Qué es lo que aprecio de mis amigos? Lo que más aprecio es su sentido del humor, por eso son mis amigos y nos matamos de risa Me junto con mis amigos y me mato de risa de lo que sea ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación? El objeto más raro de mi habitación, no tengo muchos objetos raros pero algo peculiar que tengo Es en una risa que tengo arriba a Kayo-sama, me encanta ese muñeco ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? El momento más feliz de mi vida probablemente fue cuando estuve en el YouTube Rewind Y fue una culminación de todo lo que quería hacer con mi vida en YouTube, creo que ahí me sentí muy feliz ¿Qué don te gustaría tener? ¿Qué don me gustaría tener? Hacer magia ¿Cuál ha sido tu mejor golpe de suerte? Mi mejor, mi mayor golpe de suerte ha sido entrar a YouTube en el momento indicado Y para mí lo considero mucha, mucha suerte Sí, fue mucho trabajo pero creo que el momento que decidí hacer YouTube, creo que fue el correcto Y ese es mi mayor golpe de suerte ¿Quién te quita el sueño? Nadie, nadie me quita el sueño Dormos tranquilos, felices ¿A qué le temes? A las serpientes, como ya había dicho Y también le temo a la soledad también ¿Tienes tatuajes? No tengo ningún tatuaje ¿Qué día de tu vida ha sido el más inolvidable? Wow, tengo muchos, 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 demasiados Pero supongo que uno, muy aparte del trabajo, uno cuando estaba en Hawái Que fue un día perfecto, acampamos, salimos con los amigos Un día espectacular, nunca lo voy a olvidar ¿Cuál es la virtud que más valoras? La sinceridad ¿Qué sueño aún te quedas para cumplir? ¿Qué sueño? El sueño de tener una familia ¿Cuál es tu mayor excentricidad? No tengo ninguna... No soy muy excéntrico, que digamos Soy bien minimalista ¿Qué es lo que más lamentas? De oportunidades perdidas Por ahí también un par de errores que cometí en mi vida No muy graves, obviamente Pero lamento muy pocas cosas Pero las que lamento Sí, podría haber hecho mejor las cosas ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como una persona feliz, alegre, graciosa y llena de vida ¿Qué ritual diario no puedes dejar de hacer? Tender mi cama Soy de los que se levantan y tiene su cama ¿Cuál es tu bebida favorita? Mi bebida favorita con alcohol o sin alcohol? Con alcohol, el whisky Y sin alcohol, la limonada frozen ¿Qué comida no podrías dejar de consumirla jamás? Las hamburguesas Me encantan las hamburguesas ¿Cuál es tu costumbre más sobresaliente? Sí, o sea, tengo buenos y malos hábitos Pero un hábito que siempre hago es ordenar las cosas No es que todo esté ordenado y en simetría con el espacio Soy un manático ¿Qué te distrae? ¿Qué me distrae? Todo Toda la vida me distrae a mí Yo puedo estar trabajando, veo una hormiga y me distrae ¿Cuál es tu mayor obstáculo? Uno mismo Creo que uno mismo es tu mayor obstáculo Y sobre todo cuando no le estás pasando bien O tienes, no sé, pues estás deprimido o algo así Creo que el mayor obstáculo es uno mismo ¿Cuál es tu actor favorito? Mi actor favorito es... Varía mucho, pero uno de los más constantes es Keanu Reeves ¿Algún día dejarán tus arborros? En los videos no creo Porque creo que es parte de mi identidad en YouTube Pero obviamente me quito los arborros ¿Cuándo no estoy grabando? ¿Te harías alguna otra cirugía por estética? No, no haría ninguna cirugía Bueno muchachos, esas fueron todas las preguntas que recolectamos de las redes sociales Como siempre, yo soy Mox Dejo un comentario para el próximo video No se olviden de ver Historias del Internet y Whatafact Show Hay dos videos esa semana Y como siempre, me despido Nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes, ahora lo sabes Yo soy Mox Yo soy Mox ¡Suscríbete!